Bueno y vamos ahora con alguien que sin duda yo creo que es la gran figura del rock español en los últimos tiempos tomando, mejor dicho, el relevo de otros muchos El truco, si tuviéramos que expresarlo en pocas palabras, es que creo que comunica con los más jóvenes en su mismo idioma en su mismo lenguaje, con las mismas preocupaciones Él es Rosendo, claro que sí, él tiene un nuevo tema que nos presenta hoy aquí Navegando, Rosendo en Tocata Navegando, Rosendo en Tocata Navegando, Rosendo en Tocata Caminando a muerte, caminando a muerte, caminando a muerte, caminando a muerte, caminando. Te has grabado una clase de la barra de algún lugar. Caminando a muerte, caminando a muerte, caminando a muerte. Caminando a muerte, caminando a muerte, caminando a muerte. Caminando a muerte. Caminando a muerte. Caminando a muerte, caminando a muerte.